Si pego No, no, what's here? I don't book a show I can't quit Ese ahí quedó. Un poquito más para acá. Si quieres hallaste a stop. ¡Suscríbete! ¿Está en el backseat? Next shot. Next shot? Yeah. Están en el backseat. Instant kill. Instant kill. What's up? ¿Qué? 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 Y después es la mía. Ok. Lo voy a poner aquí. Vamos. 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 Gracias por ver el video.